Muy buenas tardes a las personas asistentes. Es un gusto estar acá presentando un libro producto de una especialización tan prolítica académicamente como la Especialización de Seguros y Seguridad Social, en la que tenemos el honor de tener al doctor Fernando Palacios como su asesor académico. Esta es la especialización que más obras académicas produce en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de La Sabana. Y no solamente es cantidad, por supuesto, sino calidad. Algo que dice mucho de la calidad de un libro es el nivel de ventas de un libro. Y este libro, que ya va en su quinta edición, en el reporte del año pasado que la Dirección de Publicaciones nos envía regularmente, se encontró que este libro es el libro más vendido de la Facultad. Entonces, es un motivo de orgullo estar lanzando una nueva edición de este libro, doctor Palacios, con usted. Un libro que se une a los otros dos libros importantes en el marco de esta especialización. Uno de ellos, Autoridad del doctor Palacios, que ya esperaremos la actualización también sobre seguros, el seguro. Segundo, agradezco su presencia aquí en este lanzamiento y felicito a los autores, a todos los autores. Una labor titánica, es una labor titánica hacer un libro y es más titánico aún hacer un libro editado, porque es poner en conjunto, en tiempos, en agendas, en visiones a veces, que tenga una coherencia interna al libro, a tantas, tantas personas, tantos autores y autoras destacados como ustedes. Así que, un agradecimiento especial desde la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas, no solamente por su labor docente, sino por su labor académica. Un agradecimiento especial al doctor Fernando por ser el maestro de esta orquesta filarmónica tan importante como la que dio lugar a esta sinfonía que vamos a tener la oportunidad de presentar el día de hoy. El día de ayer, Irene Vallejo decía algo muy bonito hablando sobre la creación de la escritura y estas palabras que yo estoy diciendo se las lleva el viento, mientras que esos pensamientos profundos sobre derechos de seguros van a quedar registrados para la posteridad en este libro, así que ese es un logro de adicionar. Quisiera reconocer finalmente a la doctora Diana Gómez Hoyos, directora de especializaciones, que sin su concurso esto no habría sido, nada habría sido posible, ni las especializaciones, ni sus obras, etc. También a María José Molano, la directora de publicaciones, que estaba por allí. A María José, muchísimas gracias por el trabajo tan fuerte de la dirección de publicaciones, a la editorial ECOE. No vi por ahí a Nicolás Mejía. Aprovecho para darles una muy buena noticia y es que en la Facultad de Derechos y Ciencias Políticas tenemos una revista, la revista jurídica, se llama Dicayon, y acaba de salir un índice muy prominente, Chimago, donde se muestra que Dicayon subió a cuartil 3 de los cuatro que existen. Muy pocas revistas están allí indexadas, entonces también ese es un logro de la dirección de publicaciones. A los autores los invito a considerar la revista Dicayon para sus publicaciones también. Y finalmente, y cierro ya mis palabras porque vinimos aquí para escuchar a los autores, celebrar nuevamente a los autores, sus libros, sus ideas, y quedamos en una compañía inmejorable, una compañía de lujo con el doctor Fernando Palacios y con la doctora Gabriela Zarante, que nos va a hablar de su capítulo sobre constitucionalización del derecho de seguros. Muchas gracias, doctora, también. Muy gentiles y muchas gracias por estar acá nuevamente. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por su presencia. Estamos muy contentos porque estamos inaugurando la Feria del Libro con este primer lanzamiento a cargo de nuestro querido Fernando Palacios Sánchez y a cargo de la especialización más antigua de nuestra facultad, que está cumpliendo este año 26 de existencia. Y el hecho de que personas profesionales que sean profesores de la especialización, habiendo hecho la especialización, da cuenta de la madurez del programa de posgrado. Estamos muy contentos de que Gabriela nuevamente esté con nosotros. A Gabriela, como le digo, yo la conozco desde chiquita porque fue mi alumna en pregrado de Derecho Laboral y muy contenta y muy satisfecha. He podido seguir su ejercicio profesional, hizo la especialización en seguros y seguridad social, primera promoción y ahora hace muchos años es profesora de la misma y fuera de eso, autora. Entonces, ellos se imaginarán la satisfacción y lo contentos que estamos, Fernando y yo, con Gabriela, la chiquitina que se nos creció, que se nos creció. Pues nuevamente, muchísimas gracias por hacer este esfuerzo que a pesar de que esté lloviendo y que hay que darle muchas gracias a Dios, pues estamos todos aquí sentados, mojados de pronto con frío, pero muy contentos de que esté empezando a llover y que el lanzamiento sea de un libro tan importante para la facultad. Un abrazo caluroso para todos y muchas gracias. Encantado de tenerlos esta noche acá. Me uno a las voces de agradecimiento de Diana con todos ustedes y muy agradecido con la confianza de nuestros coeditores que han creído nosotros desde hace más de 20 años. Esta quinta edición participaron 21 coautores. Tiene, perdón, son 21 capítulos y participaron 24 coautores. Hay coautores con más de 10 años de experiencia, otros con más de 20 años y otros con más de 30 años de experiencia. Cuando vi la obra final, realmente quedé encantado. No hay un capítulo regular. Todos tienen un nivel de excelencia de la mayor utilidad para el sector asegurado. Me sería imposible hablar de los 21 capítulos, entre otras, porque no tengo el dominio para hacerlo. Pero voy a referirme a dos o tres en los que tengo afinidad en la materia y algo podría decir. Uno, por ejemplo, de la doctora Patricia Jaramillo, que siempre nos ha apoyado. La conocí como abogada de Sudamericana de Seguros y hoy la conozco como secretaria general de Sudamericana de Seguros. Ella ha escrito, tal vez, si la memoria no me falla, desde la tercera edición, siempre el mismo tema, siempre mejorándolo, que es sobre derecho de seguros comparado. Entonces, toma nuestra legislación y la va comparando con legislaciones a pines. Por ejemplo, la francesa, que es la que más inspiró el título quinto del libro cuarto del Código de Comercio, que es el que regula al contrato de seguros. Entonces, va comparando temas esenciales del derecho de seguros con lo que digan otras legislaciones. Por ejemplo, las reticencias, esa mentira del tomador para poder tomar un seguro. Y ella dice, ¿cómo se manejan las reticencias en la legislación colombiana, como en la francesa, como en la argentina, como en la mexicana, como en la española y reformas recientes como la peruana, la uruguaya, la chilena? Es un estudio espectacular. Yo no conozco otro semejante en Colombia y mientras no lo conozca, pues seguiré diciendo que es el mejor estudio que se ha hecho en Colombia sobre el derecho de seguros comparado. Yo tengo aquí a nuestro joven jurista Diego Coronado, que llegó hace poco a contribuir en la Corte Suprema de Justicia para ayudar con todos estos temas de seguros, que también es el profesor más joven que se nos ha vinculado y más recientemente también. Hace un trabajo sumamente amenos, sumamente agradable, como es todo lo histórico, habla de la evolución jurídica del reaseguro, nos cuenta cómo al principio los reaseguradores eran personas naturales y ellos sabían que los medios tecnológicos que tenían en esa época, que eran nada, estamos hablando del 1600, del 1500, y ellos tomaban el seguro y se lo cedían a otro asegurador porque sabían que ni qué es lo que estaban haciendo, lo hacían de manera espontánea y se ganaban algún pedacito del premio. Nosotros le decimos primo, pero en general se le llama premio en otras legislaciones. Bueno, cuenta aquí el doctor Diego como en 1681 hubo un incendio sumamente grave en Londres, se llevó el 70% de las casas de Londres, eran de madera, y allí nace la primera empresa de seguros del mundo, V5 Office, la oficina de incendios. 200 años después continúa el doctor Diego, hay otro incendio en la ciudad de Hamburgo y ahí se pierde el 20% de las construcciones. Con motivo de ese incendio, nace la primera compañía de reaseguros del mundo. En fin, este trabajo continúa hablando de lo que es el reaseguro y de las etapas que ha tenido. Quisiera referirme también a un trabajo que realicé con el doctor Roberto Camilo Suárez, que allá lo veo al fondo. Roberto Camilo, Gustavo Nuestro es profesor de la especialización, es juez de la Superintendencia Financiera de Colombia. Por Roberto hicimos un estudio sobre el derecho del consumo y la protección al consumidor de seguros. Lo hicimos porque es enorme la incidencia que está teniendo el derecho de seguros en la interpretación y en la aplicación del derecho de seguros. Podría citar muchas cuestiones al respecto, pero voy a hacerlo con dos. El deber de información es indudablemente tema que viene del derecho del consumo. El asegurador debe informar, pero no cualquier información al tomador, de una manera veraz, completa y oportuna, sobre el producto que está vendiendo. Esa falta de información lleva, y eso lo sabe muy bien allá el doctor Roberto Camilo, que es juez de la Superintendencia Financiera, que cuando se ejerce la acción de consumo ante la Superintendencia Financiera, cuando esta actúa en sede jurisdiccional, si no se demuestra por la aseguradora esta información, pierden los procesos. Pues un placer estar aquí con ustedes, un gusto también compartir con varias personas con las que he trabajado, he tenido la oportunidad de realizar y conocer y aprender muchas cosas en el sector asegurador. Me emociona esto, y si me preguntan de rece también seguramente, digamos que son muchos los temas, pero digamos que nos centramos aquí. Y en materia de protección al consumidor, digamos que específicamente lo que señalaba el doctor Palacios, y ahí vamos muy de la mano nosotros con el arte, o estoy yo con el artículo que se está señalando, hoy en día tenemos una regulación bastante clara, bastante fuerte, no solo de cara a lo que tiene que ver con la normatividad colombiana, sino que la misma Superintendencia Financiera de Colombia y los mismos jueces han venido trabajando y desarrollando todos estos temas. El artículo que yo realizo es un complemento, por decirlo así, a lo que han venido trabajando otros autores, el doctor Rubén que trabajó los temas asociados a lo que tiene que ver con la intermediación, esa responsabilidad que tienen los intermediarios en temas asociados a la comunicación, información de los clientes y digamos que esa protección. Y el artículo que Roberto Camilo junto con el doctor Palacios trabajaron en temas de protección al consumidor. Trabajamos a veces aisladamente, tanto los consumidores, pero también lo diría las mismas compañías de seguros en algún momento, el tema de cara a lo que está en la normatividad, a lo que exige la Superintendencia, y se nos olvida que paralelamente la Corte Constitucional, los jueces de tutela, han venido desarrollando temas asociados a lo que tiene que ver con la protección al consumidor. ¿A través de qué? De esa protección de los derechos fundamentales. En este artículo, básicamente lo que hago es casi que la continuidad, una actualización de un artículo anterior que había trabajado yo frente a este tema, que había tomado todas las sentencias hasta el año 2016, relacionados con estos aspectos. Aquí, digamos que nos fuimos a partir del año 2017 y complementamos con algunas sentencias antiguas que tenían todavía vigencia frente a la interpretación de los jueces constitucionales para efectos de poder entrar y determinar qué acontece y qué sucede y cuáles son como esas cargas adicionales que encontramos en materia de protección al consumidor de las compañías de seguros hacia los consumidores, pero también esos derechos que también tienen los consumidores hacia las compañías de seguros para poder de alguna manera exigir que sean protegidos frente a un contrato de seguro que se considera un contrato de adhesión, donde hay un eventual desequilibrio del contrato cuando estamos hablando de esas cláusulas que son establecidas previamente por la compañía de seguros y que pueden de alguna manera llevar a que este consumidor sea una parte débil y si a esto le asociamos que existe una situación especial, una condición especial de estas personas, porque digamos que aquí básicamente estas sentencias se han llevado a analizar temas asociados a pólizas de vida, grupo deudores, donde la condición que se está analizando y por eso es esa asociación con los derechos fundamentales, es una condición asociada a lo que tiene que ver con la salud, con la vida, con circunstancias en las cuales está la dignidad de por medio de estas personas, esa protección de los derechos fundamentales pues conlleva a que existen unas cargas que se deben tener por parte de las compañías de seguros para esa protección. El artículo está desarrollado con un análisis que se hace en unas etapas, en cinco etapas, donde a través de una compilación, digamos que de lo que se señalan las sentencias, vamos viendo pues primero cómo es la procedencia de la acción de tutela en el contrato de seguros, entonces ahí hay unos aspectos importantes que se deben tener en cuenta, que es la legitimación por activa, esa legitimación que debe tener aquella persona que va a solicitar la protección de esos derechos fundamentales, una legitimación por pasiva que efectivamente esa compañía de seguros haya expedido la póliza con las condiciones o haya incumplido algunas de las circunstancias que se están señalando allí, una necesidad de que exista una inmediatez, pues porque de nada sirve invocar una acción de tutela para la protección de un derecho fundamental en un contrato de derecho privado, que todos los que somos abogados o de pronto hemos tenido la posibilidad de conocer esos temas, sabemos que los contratos de derecho privado se rigen por esas reglas y que es excepcional todo este tema de que sea regulado por parte del análisis y el cumplimiento de sus obligaciones a través de un juez de tutela, eso es lo que nos lleva a considerar esa constitucionalización que analizamos ahí, un principio de subsidiariedad, porque es importante conocer que para que opere o para que se pueda exigir el cumplimiento de ese derecho, se requiere que no existan más medios de defensa o que esté en un peligro inminente la persona en la condición en la que está solicitándolo y digamos que todo eso nos conlleva a que hayan varias situaciones que se planteen. Asimismo, te hace un análisis sobre esa importancia del contrato de seguro con la buena fe. Asimismo, dentro del análisis, llevamos una consideración de cómo interpreta la Corte Constitucional todo lo relacionado con lo que tiene que ver con la reticencia y con este tema de la preexistencia en los contratos de seguro. Entonces, eso hace también súper importante que se haga ese análisis. Me leeré, doctora Patricia, su artículo, porque digamos que eso nos lleva a que analicemos pues toda esa parte de la reticencia. Yo no quiero ser negativa, pero desde hace muchos años he pensado que en Colombia la reticencia tiende a desaparecer, cómo vamos con todos estos aspectos y digamos que ya esos tipos de análisis donde se considere si se está diciendo o se está informando por parte del consumidor y que la compañía los pueda alegar, pues es bastante difícil que podamos mantener una circunstancia de esas y que se siga validando. Otros aspectos que se analizan es lo relacionado con la prescripción, cómo se interpreta, digamos que el cálculo de los términos. Aquí digamos que no es que la Corte Constitucional de alguna manera esté analizando, esté determinando un análisis de la prescripción que no esté de cara a lo que establece el Código de Comercio. Digamos que está clara la interpretación según lo que establece la normatividad vigente, el derecho procesal frente a ese tema. Sin embargo, su interpretación va es más ligada, es desde cuándo, cuál es el momento a través del cual se debe analizar el término de prescripción. Y eso puede llegar a que nos podamos ir a un tiempo extenso en este tipo de contratos de seguro cuando estamos de cara a algún tipo de invalidez, algún tipo de incapacidad permanente, donde la persona sólo podrá conocer que está inválida o está incapacitada cuando se realiza una calificación ante una junta regional de invalidez o cuando su médico tratante establece cuál es su condición como tal. Entonces, digamos que esta es parte de los análisis, es un análisis derivado de lo que dice la Corte Constitucional. Fui muy cuidadosa en no poner palabras mías, salvo en las conclusiones o en las interpretaciones y citar lo que señala la Corte, pues para que vayamos viendo esas tendencias y lo que se está estableciendo frente a estos temas. Esto era lo que quería contarles, esa es la base del artículo y de verdad, muchas gracias. Espero que se lo lean. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!